Oye, a propósito, a propósito, de coloro. ¿Qué pasó? Cuenta. Mira, uno siempre se entera de las cosas. ¿Qué? Cuento corto. Una amiga se fue con sus papás, digamos, a pasar unos días a un lugar muy lindo en Pirque. Y de repente, yo digo, Raquel, Raquel, me dice, ¿adivina quién vi? Y yo le digo, ¿a quién? Jordi está acá en el hotel, ¿no es cierto? Sí, pues, el hotel Las Majadas de Pirque. Y está con un joven guapísimo, que no sé si es el pololo. Y yo digo, anda, anda y sácale una foto. Le sacó una foto y no era el pololo. No. ¿Tú me puedes explicar qué es? No, pero estaba trabajando, ¿no? Fui porque me invitaron, el hotel Las Majadas tiene... Sí, están haciendo hartas cosas con influencers. Y tienen nexos, no, y además tienen nexos con la marca de auto que yo tengo contrato. Entonces, a todos los que tenemos contrato con nexos nos llevan al Hotel La Maja. Ahora, más allá de eso, más allá de lo rico y lo lindo que es el hotel, está el palacio de Las Majadas, que es un sueño. Pero las habitaciones, disculpa, ¿está dentro del palacio o aparte? No, es un hotel modernísimo que hicieron como al borde del parque porque esto es un parque que tiene más de 100 años de antigüedad y un parque muy bien diseñado con cosas muy... ¿Cómo se dice? ¿Cuánto es como de la zona la vegetación? ¿La vegetación? Locales. Ah, sí, con autóctona. Autóctona. ¿Y qué es lo que pasa? Que como es este palacio que remodelaron hace poco, lo refaccionaron y todo, yo preferí llevar un amigo que entiende mucho de restauración y todo y lo conviene a dormir conmigo al hotel. Sí, pero espérate, yo le digo, no, veis si están en la misma habitación. Sí, ¿qué te dijo? Pero obvio que estábamos en la misma pieza. Sí, estábamos en la misma habitación. Pero pedimos dos camadas tú y... No, me imagino, porque cuando ya... Sería como mucho, o sea... Me imagino, sería como mucho. Mi pueblo lo tenía que trabajar, mi pueblo lo ha asalariado, trabaja. Sí, perfecto, pero dime una cosa, tu pueblo no se pone celoso, ¿no? ¿Cómo se va a poner celoso si yo con mi amigo me siento a tejer de coche? Ya, pero igual, en la confianza está en peligro, dice. Además, yo no me acuesto con los amigos, no, estoy loca. Además, lo conversamos, porque al final yo decía, ¿qué pasa si mi señora me dice...? Porque en la misma situación, se va con un amigo y duerme en la misma pieza, ¿cómo yo pensaría? Podría pensar, yo pienso que se la va a querer. Se va... Es que si es amigo, si es amigo, si es amigo, si es amigo, si es hetero, puede ser, pero si no, no, por... Claro, es que en este caso la situación era... Es que mi amigo es cola como yo. Claro. Oye, tengo que hacer una... Tengo que hacer una... Aclaración, que es un reclamo, a ver, ya. Dale, dale. Y quiero sostener el término cola. ¿Por qué? A ver, dime. ¿Por qué? Porque yo no me acordaba por qué yo digo cola o por qué digo... Creo que cuando uno ha tenido una trayectoria de homosexualidad o de lucha o de sostener los cambios culturales que le han habido en torno a la comunidad LGBT, creo que la propiedad de hablar en forma más que respectiva, cercana, como decir cola, es como lo que decía Pedro Lemebel sobre los colisas. ¿Hay alguien con más autoridad en este país para tratar a los homosexuales de cola, de colisa, que Pedro Lemebel? No. Y claro, yo siempre he dicho cola, pero por cercano, no por respectivo. Entonces, no hay para qué ofenderse cuando uno dice cola, no lo estoy diciendo en términos descalificatorios, al revés. ¿Qué es lo que quiero decir? Cuando yo llevo a un amigo a un hotel, porque es un palacio antiguísimo y mi amigo sabe de arquitectura y todo. Pucha, uno tiene amigos con los que no se acuesta. Por supuesto. Yo, por lo menos, no me acuesto con mis amigos. ¿Tú te acuerdas con tu amiga? No. No. ¿Pero por qué te reís? ¿Cómo se te ocurre? No, pero ahora no. En esta situación, no. No me voy a decir que antes no. No, lo que sí, si yo le digo a la constanza que me voy a ir con una amiga, una amiga, a las majadas, primero me mandan a la... O sea, me ponen las maletas en la puerta de la casa. Sí. No me dejaría, no. Tendría que ser una amiga... ¿Tienes amigos hombres con los que no tenga ninguna tensión? No. Todos mis amigos son gay. Claro, es que por ejemplo... Ya, es que ahí está el trompo. Pero te digo algo, yo creo... O sea, si yo le dijera a Félix, fíjate que me voy el fin de semana al café con ser o a ir a filmar un hotel con un amigo, porque fíjate que saca excelente fotografía y todo, pero fíjate que él es casado y todo, me dice, pero está ahí enfermo en la cabeza. Y dormir en la misma pieza. No. Porque aunque tú le digas a Félix, dormimos en cama separada. No, yo tampoco lo dejaría, tampoco. Pero yo tengo un punto contigo, que yo sé que tú, por ejemplo, te estabas viendo, porque la semana pasada, por ejemplo, te tocó hacer fotos. Y Jordi hace fotos, y te tocó sacar en el foto, y te vi en tu Instagram una foto muy buena. Sí, po. Que estabas haciendo con alguien, no me acuerdo con quién, un modelo, conté tú. Entonces digo, yo a Jordi estoy acostumbrado a verlo en esa. Por lo tanto, no... Es que además... Tenís que ser, o sea, no vaya a ser que cada trabajo que te vaya a pegar, yo creo que no. Y sabéis que cuando estaba empezando a pololear, ahora, mi pololo me dijo un día algo bien claro, me dijo, yo tendría que ser muy celoso y no podría estar contigo. Me dijo, tú le haces fotos a hombres a cada rato, tienes una cuenta de fotografía que es Castel de Chile, una cuenta donde yo publico retratos a cada rato, no solo de hombres, de todo el mundo. Pero claro, el punto es saber separar las cosas. Cuando uno está fotografiando a un hombre, con o sin ropa, o con o sin intención, no hay una atención sexual. No, a mí me gusta saber el presente y el pasado. Cuando te dicen, mira, el pasado no me interesa, a mí sí me interesa el pasado. ¿Te importa? No, sí. ¿Te dice quién es? No, yo, todo, yo tengo que saberlo todo, todo, todo. Ya, pero ¿qué pasa, ponte tú, en tu caso? Si tu pololo para atrás tiene kilometraje, o tiene una vida que vivió... Yo prefiero saberlo. Sí, lógico, yo también prefiero saberlo. Sí, absolutamente. Absolutamente. Todos tenemos una vida. Por eso es mejor saberla. También creo que hay gente que en algún minuto la vida cambia, de verdad, y puede cambiar para mejor. Exacto, pero depende con la persona que estés. Claro. Porque hay mujeres o hay hombres que te cambian y te cambian para muy bien, para muy bien. O si no te quejas es... O mujeres que cambian a un hombre para muy bien también. Muy bien, obviamente. Es verdad. Ahora, yo creo que más que cambiar, en este caso, yo con todo lo que quiero a mis amigos y con todo lo cercano que soy, yo soy súper partidista con la gente que quiero y con la gente que es leal conmigo. Y en el caso de mis amigos, mis amigos son mis amigos. Yo soy súper amigo, mis amigos. Ya. Pero, si yo estoy con un pololo o si estoy en una relación como ahora, pues estoy buscando un formato de vida súper distinto al que puedo tener o al que pude tener con mis amigos. Perfecto. A mí, pololo, me da tranquilidad, me da paz, tenemos código, tenemos lenguaje y dentro de eso hay confianza como para entender que si yo me voy a un hotel a alojar con un amigo, obviamente vamos en plan de amigos y nada más. Ya, pero si, perdón, si tú, ya, supongamos Alex, tú ya dijiste el nombre Alex, no vamos a decir nada más. Si Alex, tú lo conociste ya, perfecto, te encantó el primer día y tú ves que el pasado ha sido un poco desordenado de él, ¿tú tratas que él no se dé cuenta y enderezarlo un poquitito a lo que tú quieres? Sí, lo que pasa es que estar en una relación también significa acceder y adaptarse a muchas cosas. O sea, lo que a mí me pasa con mis relaciones, ponte tú, yo trato de no cambiar a la persona, pero sí también de ir amoldándonos a distintas situaciones. Ahí tienen que ceder los dos, pero volviendo al tema este de la duda que uno le puede generar, si, no sé, Jordi se va con un amigo a un hotel, es la misma duda que, ojo, podríamos tener en el mundo hétero, o sea, tanto en el mundo gay como en el mundo hétero, porque si yo me voy con una amiga y voy a dormir en la misma pieza y le digo a la contesta de 16 que me fico en mi amiga, a lo mejor a ella le voy a generar la misma duda que en el mundo gay alguien podría generar contigo. No sé si me explico, que no por el hecho que esto pase en el mundo gay es que van a ser más promiscuos, ¿no? No, 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 mira, hay una cuestión súper doméstica y a lo mejor la gente que tiene animales en sus casas me va a entender, o la gente que no tiene onda con los animales también me va a entender. Yo sé que la rareza mía, y entiendo que desde ahí el respeto a la gente que no le gustan los animales, que no se relacione con perros o con gatos, yo tengo perras y gatas que duermen conmigo y mi casa gira en torno a mis animales, pero tampoco puedo imponerle a la gente que le gustan los perros o los gatos, lo hemos hablado otra vez en el programa. Pero puxa, yo en mi casa, dentro de mis cuatro paredes, mis animales son protagonistas y son parte de mi vida, lógico. Y si te enamorás de alguien que de repente te dice simplemente, buena onda y todo, que yo quiero dormir contigo solo con los perros afuera. No podemos, no podemos, yo no puedo sacar a, o sea, bueno, yo tengo una gata discapacitada, una gata ciega que duerme arriba de la cama al lado mío. Ah, ya, ya. Y esa gata, la topazo a mitad de la noche llega para acá y llega a regalonear, y yo no puedo privarle a eso, ese nexo que tenemos desde el día que ella llegó a mi día. Pero si tu pareja quiere estar abrazado contigo y hacen cosas, la gata escucha. Sí, no ve porque no puede ver, pero la gata no puede ver. Pero los otros sí pueden ver. Pero la nina, pero fíjate que la nina cuando empezamos. Los otros sí, los otros están tomando palco hoy. Ay, pero yo encuentro que eso es como que te invaden la privacidad los animales. A mí me intimida que la nina me mire cuando estoy bunga bunga. ¿Te gusta? No, me intimida. Te intimida. Si es mi perra, que me esté... Entonces, ¿por qué no la metí al cuarto al lado? No, eso se va sola, se baja la cama sola y se va. Es que debe decir, yo no estoy para estas cosas. Yo no estoy para estas cosas. Esto es mucho para mí. Es mucho para mí. Adaptar a mi pololo y que empatice con el tema de los animales. O sea, ¿tú sabes cuántas veces a la semana yo tengo que barrer así la mata de pelo todos los días en casa? Por eso te digo. Pero es así la mata de pelo. Yo tengo una amiga que tiene perro, la Daniela, y dice que es impresionante cómo pelechan, cómo botan pelo. Es impresionante. Entonces, tengo una aspiradora muy suave. Lo viste, lo viste. Pero es un súper tema porque yo te digo una cosa. Tú te enamorás, te enamorás ya y querís ya ir un poco más allá. O sea, a mí me parece válido que el día de mañana tu pareja te diga, puede ser, que te diga, mi amor, ¿sabes qué? ¿Por qué no dejamos a los perros en el living? Nosotros queremos estar tranquilos. No, igual yo me encargo. No vamos a estar en plena acción con la perra acá y las dos gatas acá. No, pero a veces dormir. ¿Sabes qué? Sí, dormir al trazado, cucharita. Los perros estén en la alfombra, no tengo idea, pero no en la cama. Es que imposible porque en mi caso la perra y las dos gatas duermen alrededor de la cama. O sea, tú no estás dispuesto a ceder. No. ¿Viste? Yo conocí a una niña que vive con 40 gatos. ¿Con 40? Sí. Sí, hay gente que tiene harto gato. 40 gatos. Ella llega y pasa olor a gato. Claro, lo que pasa es que ahí es donde uno dice hasta qué punto yo puedo ceder, que es importante también. Pero 40, tiene uno, dos, pero 40. A ver, los fines de semana, cuando hay un plan de estar los dos juntos y todo, durante el día, estar viendo películas y todo, de repente que la perra esté regaloneando o las gatas estén echadas, da lo mismo. Lo que pasa es que… ¿A Pir, que te fuiste con los gatos y los perros? No, estás loca. ¿Quién te los cuidó? Sebastián. Ah, el cuidado. Sebastián, el paseador de la niña, pero además Sebastián, el paseador de todos los perros. Yo le he hablado, Sebastián. Sebastián es como el ícono canino del barrio. Yo le voy a la playa y voy a decir ya, me voy con mi bololo y voy a dejar a mis hijas acá. Pero casi siempre trato de irme con la niña a la playa. Pero cuando estuvimos este fin de semana en Viña, ¿te quedaste en Viña y no andaba ahí con la perra? No, pues no andaba con la niña, la dejé, porque íbamos a estar grabando y no quise… Pero mi amor, nos desocupamos temprano, ¿por qué te quedaste en Viña? Porque me… Ya, pero déjalo tranquilo, ¿quién te tiene que estar dando… ¿Y por qué nosotros no nos quedamos en Viña y nos trajeron para acá? Ah, porque nos queríamos venir antes. Porque yo empecé a sumar y dije, la vuelta al taco, final de mes, el doble de auto. ¿Por qué le da explicaciones? Y me apareció la movida, que es Martín, este cabro amoroso, que me consiguió quedarme en el Casadoca, que es un hotel botec de concó, que te puede llegar a morir lo rico que es, y me quedé ahí tomando con los dueños. Y yo, amor, regio… Tomando con los dueños, ¿tú no los conocías a los dueños? No, y son un amor, te mueres los encantadores que son… Pero yo no entiendo por qué se quedó, se quedó, tanto que dicen los perros, los gatos y todo, y le dio lo mismo a los perros, los gatos… Porque se quiso tomar su tiempo, de esto lo hablamos, se quiso tomar su tiempo, dijo, ¿sabes que yo hoy día me quiero dar unas horas para mí? Y quiero estar en un hotel botec, ¿qué explicación te… ¿Por qué nos tiene que dar… Pero no andabas ni con slip, no tenías nada para el otro día… ¿Te diste vuelto al calzoncillo? ¿Cómo te viniste? Oh, si no tenías nada… Ah, andabas ahí sin nada… Andabas con… como tú el domingo, andabas ahí en topless… Si eres… ya lo vamos a hablar más adelante, andabas en topless, andabas sin sostene… La discusión de la Patricia contigo, porque andabas ahí sin sostene, fue de las cosas más descoyantes… Yo no estoy de acuerdo de la Patricia, porque te veías bien, no es que te haya estado mirando, pero encuentro que era una sutileza, no era que se te viera así una cosa tan… Tenías las pechugas paradas… Las tenías súper paradas… Las tenías súper paradas… Perdona que te lo veía con respeto… Oye, escúchame, yo si yo me quise poner sin sostén porque andaba con un peto, que ya le voy a mostrar más adelante otro día, y un blusón, que no se veía nada… Ustedes anden en otra temperatura y anden mirando si a uno le da frío o no le da frío… No es mi problema, vayan a un doctor… Escúchame, estamos solidarizando contigo, yo te estoy diciendo que te veías muy bien… Yo le he dicho a ustedes cuando les da frío, cuando se les para una cuestión, nadie… Perdóname, porque nosotros somos gente decente, nos andamos mirando… Cuando nos da frío se achica, nos agranda… Depende… No, perdóname, es como que salgáis de la piscina, que salís todo arrugado, o coarrugado… Ah, sí, puede ser… Bueno, nos estamos hablando de eso, lo que yo no entiendo es por qué te quedaste, la verdad… Porque en un minuto dije tal taco y todo… ¿A quién le dijiste a tu pareja? ¿El taco o no había taco? No, fue improvisada la que daba a dormir… ¿Y él te da lo mismo? Pero… Porque si mi pueblo no me tiene su cama, su vida… ¿Sabes qué amor? Tiene 56 años… Me voy a quedar, le he dicho que se quedó todo el grupo, mentira, nadie se quedó… No, le dije la verdad… Oye, ¿qué te tomaste anoche? Nada me tomé, porque lo encuentro injusto… Es justo, porque nos obligaron a venirnos a Santiago y este se quedó… ¿Cuándo nos podríamos haber quedado? Porque Martín me consiguió, me hizo el nexo con la gente del Casadoca y más encima enganché muy bien con los dueños del Casadoca, me tomé un par de copas con ellos, nos quedamos en la terraza exquisito, en Concon, que es un sueño… Oye… Solamente un datito que le va, muéstralo una foto… Por la cantidad de menciones que le ha hecho el Casadoca, ya podemos irle a Raquel, yo… O sea, yo voy ahí… Con familia… Oye, es de los hoteles ricos que he visto en el Litoral… Espectacular… No, hay hoteles boutiques, son unas piezas… Pero es todo como estar en la Costa Amalfitana, hay un rico subí de ellos en mi cuenta, para que lo vean, porque en serio… Y nosotros podemos ir para allá también… Súper inspirador… O sea, me dijeron que los invitaran a ustedes, cuando quisieran… Mira, eran como las… Mira, yo te voy a contar como es la historia, eran como las 10 de la mañana, nosotros íbamos a salir a grabar en la van, que subimos alguna ahí, y de repente estaba Martín ahí, que es como el productor de Reñaca, muy guapo, muy simpático, él organiza todo, el cuento… Educado, amoroso, Martín, sí… Entonces, de repente le dice Jordi, le dice… Ah, le dice, ¿tú a qué hora llegaste? No, vengo llegando, qué sé yo, de Santiago… Ah, le dijo… ¿Y a qué hora te vas? No, apenas termines… Ah, le dijo, ¿te hay que esquiar? ¡Yapo, le dice Jordi! ¡Yapo! ¿Qué le hace la muerte? ¿Puedo conseguir un hotel? Le dice Martín, ya está… Fue así tal cual… En serio, consíguemelo yo feliz, ¿sí o no? Sí, fue así tal cual… De hecho, hay una foto que le dice a Martín súper chora… Ahora Martín… ¡Ah! ¡Ah! Oye, espérate… Ah, no, tengo algo mucho más divertido… ¿A qué cámara, señor director? A esa… Es que tengo una foto que le hice a ustedes dos en la playa mientras grabamos la plomo… ¿Qué es que te muestre otra con Martín? Tráiganme mi celular, por favor… Pero Jordi, ¿cómo me sacáis la foto con esa guata, güey? A ver… Y aquí estoy yo con Martín, mira… Gracias a este niño yo me pude quedar… Miren, 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 ese es Martín… Ahí estamos, en la terraza de Casadoca… Fíjate que tiene un parecido a Alex, ¿ah? No… Fíjate bien, fíjate bien… Mira que yo los conozco antes que tú… Jordi… Fíjate bien… Qué rockstar salía en la foto… ¿Sabes que te veis como esos rockeros clásicos? Este se produce… ¡Ay, mira! Es como sacarse una foto con Michael Stein… Ahí estoy en la terraza de la pieza que me tocó en Casadoca, mira qué cosa más linda… Espérate… ¿Y el Martín se ve atrás? No… Pues esta foto me la hice yo… Pero… 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 ¿Por qué le sacaste fotos? ¿Le sacaste fotos Martín? No… Esa nomás… Ah… ¿Por qué le sacaste fotos Martín? ¡Ah! Es que viste que le dais… ¡Ojo! A la gente del espectáculo, no hay que confiar… ¿Para qué le das cuerda? Mira dónde llegó… Llegó a la terraza del Casadoca… Sí… Ya… ¿Y dónde quiere el Casadoca? Dime… Concon… Venía Borgoño, Concon… ¿Tenís que subir? Un poquito… Ya… Es que además están pendientes y te mueren la vista que tienes… A mí me encanta el Monte Carlo, el Hotel Monte Carlo es la raja… A ese nos vamos… Nos vamos a quedar… Ahí nos vamos a quedar… Ahí nos vamos a quedar… Sí… Acuérdense que vamos a estar del 17 al 24 de febrero… Eh… Programas especiales para el Festival de Viña… Oye… Ya… Espérate, es que lo más choro que vamos a estar de día 12… Sí… Y vamos a ir comentando cada cosa que ha pasado en el Festival en vivo… Y con Ayrton… Oye, vamos a estar, como tú dices muy bien, de 10 a 12 de la noche, señora, del 17 al 24 de febrero en el restaurant La Isla y también en el restaurant K en Ochoa… Este casi se cae la silla… Oye… Lo que pasa es que… Mira… Una pregunta que tú me vas a solidarizar… Si fue Ayrton… 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 Es un exquisito, un amor el perro… No sé nada, el perro parece peluche… Es lo máximo… Ni ladra… Oye, ella es un foxter y todo… Y es tuerto… No se lo pasaron… Es tuerto como la Topaz Alejandra… Es tuerto… Es tuerto… La Marlene lo recogió… Acuérdate que contó la historia, lo más lindo es la historia de Ayrton… Espérate, él es tuerto y la Topaz Alejandra también… Es ciega y tuerta… O sea… Imagínate cómo se cruzaría… Oye, no se rían de la… ¿Pero cómo lo harían? De la… De la… De la discapacidad de mi gata… No… Por ningún motivo… Y tuerta la niña… Por ningún motivo… Se les desarrolla mucho sentido… La niña… La niña se lleva la raja con todos los perros… Así que la puedo llevar… ¿Y la tenés vacunada la niña? Contra todo… Ah… No, no… Está esterilizada… Ya… Entonces tú te vas… Te vas el 15… Nos vamos todos a Viña el 15… No… A nadie le interesa… Estamos hablando del verano… Hoy lo cuento… Ah… Perdón Pablo… Nos entubamos el tema… No… Porque yo hablé con Mauro Caro… Y Mauro Caro me dijo… Oye, pongan el tema… Entonces yo voy poniéndole orden… No, está bien… Ya recordamos el fin de semana que lo pasamos súper bien… Y me encanta… Bueno, después del interrogatorio de la PDI que te hizo la Raquel… Vamos a pasar… No, la cagaste Raquel… En serio, la cagaste… Te juro… Te podí imaginar como lo tengo al otro… No, estoy impactado… Bueno, de hecho, nosotros con Jordi hablamos con él… Un amor tú… Un amor… Ah, claro… Ah, ahora nos toca a nosotros Jordi… Te voy a decir que estuvimos hablando mucho rato con él… Un amor… Y es encantador… Hablaron bien de mí… Sí… Hablamos de auto con Félix… Sí… Hablamos mucho de auto… Hablamos mucho de auto y de tenis… Porque aunque no lo crean… Este hombre que acompaña a Raquel hoy día… Fue número 5 de Chile en el tenis… Sí… Yo averigué alto y yo juego tenis… Y era la generación del Chino Río… Jugó el Orange Bowl… No, estoy hablando de un gallo que de verdad… Extraordinario para el tenis… A mí lo que más me gusta de Félix… Es lo que esté lidianito, como transparente… Como de fácil conversa… Lidianito, simpático… No… Todo lo contrario… Mira… Te la voy… Te la voy… Te lo voy a decir… Alex… Googlea Martín… Mira el detalle de Félix… Félix… Félix y Alex… Me enredo… Félix… Yo llegué… Me vine de Viña… Venía muerto sueño… En la camioneta… Claro… Porque como nos tuvimos que venir… Y habíamos almorzado… Yo venía… Muerto sueño… Me hubiera quedado en el hotel tuyo… ¿Viste? ¿Por qué no nos quedamos? No… Si a mí me dijeron que había que venirse… Ustedes quisieron venirse todos… Porque Martín te invitó a ti… A nosotros no nos invitó… Tú tenías que volverte… Porque Félix tenías que trabajar en la primera hora… Venía yo… Y tú estabas ahí con la… ¿Qué pasaba con tus niños? Tenía que llegar a marcar tarjetas… Con tu chicoca… Con los cabos que tenía… O sea… Todo bien… Todo bien… Todo bien… Te quiero contar un detalle… Te quiero contar un detalle… Te quiero contar un detalle… Llego a mi casa… Todo bien… Y el típico que ya en la noche uno como que se acuesta… Yo me acuesto temprano… A las 8 ya estoy con pijama… Y de repente… Cling… Instagram… Me pongo a ver Instagram… Cling… Félix… Y me pone… José… Un gusto haberte conocido… Ojalá que nos veamos en el verano… Mira al caballero… Y le dije… Perdona… Le dije… Me caíste en la raja… Compadre… Qué rico que podamos… Estás con una excelente mujer… Debería haberle dicho… Oye no… Qué linda pareja hacen con la Raquel… Y le dije… Nos vemos en febrero… Me dijo… ¿Tenís lugares para ir a carreterar? Le dije… No… Mentira… Eso no se atreve a decir… No… Pero oye… Un caballero… No… Cuando estábamos en la… Oye esa terraza… Qué rica la 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 terraza… No se pasó… Recomiendo al restaurante… Porque es muy bueno… Recién dije… Al restaurante la isla… Allá abajo… Es quícito… También en el restaurante K… Usted puede compartir con nosotros… Se puede… Puede invitar a su pareja… Se toma su traguito… En comerciales… Conversamos con usted… Nos sacamos fotos… Lo vamos a pasar increíble… Lo vamos a hacer entretenido… Onda relajada… Porque igual es de 12… De día a 12 de la noche… Sí… Habían unos locos… Y cachaste las machas… Un locos mayo… Más ricos las machas… Las machas estaban buenas… Y los ostiones… El pescado grillado… Yo mantuve la dieta… Yo te copié el plato… Riquísimo… La Raquel no se le mueve un músculo… Pues tiene… Come un pescado… A la plancha… Y todos nosotros ya… Vuelto locos… Y traían cualquier cosa… Esquisito… Sushi… Porque tiene sushi también… Esquisito… Es espectacular… Se ve todo al paraíso… El DJ soñado… El DJ con la música… El DJ con la música… ¿Sabes lo que más me gusta? De Cochoa, Reñac y todo… Que es como mucho espíritu de verano… Me encantó… Está como todo pasando ahí… Y esa onda media lounge… Que me encanta… ¿Sabes lo que me gustó? Que ahora se ven policías… Porque hace dos semanas… Yo no vi ningún carabinero… Ah, hoy día anda más gente… Y el fin de semana pasado se notaba la presencia de la policía… Y eso me gusta… Me encantó… Oye… Bueno… Hablábamos con Jordi… Cuando uno dice un hombre guapo como tú… Siempre… Siempre un hombre… La gente guapa como nosotros… Lo que le va a pasar… Perdón… ¿De qué se ríen? Los hombres guapos como nosotros… Siempre nos va a pasar… Que vamos a tener gente que va a querer… O mujeres en mi caso… O hombres en el tuyo… Siempre… El ser guapo… Yo creo… ¿Qué significa ser el hombre más guapo del mundo, Jordi? O sea… A ver… Es que todo esto… Es en base a un estudio computacional… Y un mapeo facial… Ah… Digital… Que se hace… Estoy fuera entonces… Y que… Y que… Y que lo hizo… Lo hizo… Un francés… Me gustan los hombres más maduros… Más maduros… Más maduros… El otro chelope ese lo encuentra joven… Por favor… Es con el que andai… Parece que estuviera en el jardín infantil… Oye… Pero espérate… Yo quería aportar un mil de datos… Ya… Sí… Con respecto a la belleza… Fíjense que hace muy poquitito… Jordi se va a acordar… Hubo una alfombra roja en Estados Unidos… Eh… Por una película… Y aparece Brad Pitt… En esta alfombra roja… Que yo no lo había visto hace varios días… Increíble… Brad Pitt… Aparece con una camisa… Con una chaqueta de lino… Arrugada… Suelta… 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 Como se veía… Espectacular… Espectacular… No… Tiene mi edad Brad Pitt… No… Estáis loco… Brad Pitt tiene 60… 59… 60 recién cumplidos… Sí… Sí… De verdad… Impactante… Pero por favor… Si lo pueden buscar… Brad Pitt alfombra roja… Pablo… Te vas a dar cuenta… Y los críticos empiezan a decir lo mismo… Mira, aquí está este video Jordi… Él es simplemente Brad Pitt… Bueno, perdón… Veámoslo… 59 años tiene Brad Pitt… 59… Mira, tiene dos más que yo… Y te pasaste… O sea… Está estupendo… Ese… A mí no me gusta… Él es Michael Fassbender… Para mí… No… Para mí… El colorín tampoco soy muy… Ah, no… A mí me gustan colorines… ¿Te gustan? Sí… Sé que te gustan los colorines… Sí, pues… Tú lo sabes mejor que nadie… Sí… ¿Por qué, oye? No, porque tenemos amigos en común… Tenemos amigos en común… Porque… José Miguel tiene un íntimo amigo… Que es colorini… Y… A mí los colorines siempre me han gustado… Sí… Oye… Siempre he tenido la suerte de encontrarme con colorines muy hermosos… Y Michael Fassbender… ¿Es tu amigo gay? No… Es hetero… Pero… Pero él sabe que Jordi también… Le gusta… Le gusta… Ah, le gusta Jordi… Sí… Porque como que se quedan mirando… No, mentira… No, no… En una de esas… Y mi amigo… Yo te voy a decir una cosa… Mi amigo es… No es que sea colorín… El compañero mío es chico… Entero… Entero… Y cuando hacíamos deporte en colegio… Y en típico no íbamos a escuchar… Colorín… Colorín… Coloro… Ahora… Ahora coloros depilados… Pero como los colorín… Colorín… Tienen colorín… Eh… Colorín… Tiene un cantado con un colorín… Es como la barba de ese señor… Pero en versión colorín… Colorín… No sé si me explico… Es que los colorín… Son colorín enteros… Tenemos colores raros en el cuerpo… Ah, tú también eres rubio… Sí… Ah, ¿dónde la viste yo? ¿Vos te teñí? ¿Cómo es que eres rubio? No, yo no me teño ridícula… Espérate, pero tú eres rubio… ¿Eres rubio? Yo me teño la barba… O sea, una cosa es que tengamos los ojos… Hoy día me la pinté con máscara de pestañas en maquillaje… Sí… No, tú eres rubio… Y cuando el chico tenés que ha sido mucho más rubio… Con risito… Con risito… Con risito… No, no, no… Pero liso… Yo soy rubio… Oye… Y eres rubio… Ah, entero rubio… Pero… Sí… Pero tú te depilás las piernas… Nooo… No me depilo nada… Si te depilás… Tengo todos los pelos rubios… Pero si te depilás en ciertas zonas… Si ya dijo… Ah, lo dijo… O sea… Más que depilarme… Me hago el rebaje… Para no andar con el arbusto completo… Como todos los hombres… Porque creo que en el caso de los hombres… No sé qué pasará con las mujeres… Pero todo se ve más… Si uno se mantiene los pelos cortos… Ah… Pero que es un complejo… Porque yo necesito al contrario… ¡Ay! Necesita ponerse… Para que no se le vea tan grande… Necesito dejarme pelos… Para que ojalá… Se vea un poco más normal… No… Si yo me saco todos los pelos… De verdad… Eso es lo más difícil… ¿Te acordáis de la historia del Delfín que juega con la pelota? ¡Uy! Un Delfín… Estaba tan lindo… La imagen de Iván Arena… Oye… Le gustó a la gente ese programa… Oye… Ese programa tuvo una cinturina… Salvaje… Casi dos… Y hablaban del Delfín… No… Porque mostramos un Delfín… Ya… Y la gente se preguntaba… ¿Cómo es el pene de un Delfín? ¿Esto es en serio? Ya… Y mostramos una imagen de un Delfín… Por favor… Googleen la imagen del Delfín con la pelota… Que está jugando con una pelotita… Con una pelota… Y con su cocha le hace así… Y el órgano del Delfín es muy parecido al de nosotros… Muy parecido… Pero jugaba con la pelota… Pum… Muy bonito… Ahí te vamos a poner después la imagen… A ver… En cualquier minuto vamos… Vamos a terminar… Con una pelota de playa… Con la pelota… Podríamos ir a grabar unas imágenes Jordi… Con una pelota de playa… Nosotros jugando en la playa… Oye… Qué divertido… Bueno… Pero es que eso… Es relativo… El hombre más guapo… A lo mejor físicamente… Pero abre la boca y es un tipo atroco… Es que… Que bueno que toques ese tema… Porque… El hombre no sirve de nada… Que tenga buenas fachas… Y no sabe llevar a través de una personalidad… Exacto… O de ser espontáneo… De ser divertido… Sencillo… De no ir de guapo por la vida… Yo creo que lo más divertido es cuando… Cuando uno… Aparece una personalidad que… Puede ser mucho menos pretenciosa… Mucho menos posera… Porque el hombre que va… El hombre lindo que va de lindo… No es lindo… No… No… Exacto… A mi me da rabia… Porque son estudios hechos… En base netamente a un programa… Una cosa física… Pero para mi… La belleza… Es lo interior y lo exterior… Porque tu… O sea… Si tu veías un gallo… Y de repente hay gente que te topa ahí… Que te venía a hablar… Y a los cinco minutos… Insoportable… Insoportable… Te ha pasado… O sea… Me ha pasado la vida completa… Pero… Pero… Yo creo que en este caso… Toda esta cosa digital… La ciencia… Yo entiendo que haga adelanto… Y que hayan cosas… Como súper… Atractivas… Como para recoger y aplicarlas… En el trabajo… En millones de cosas… Industriales… Pero como para catalogar… Un hombre buen mozo… Yo creo que hay hombres… Mucho más buen mozo… Que un mapeo digital… Facial… No sé… Sean Connery… En sus tiempos… Para mi gusto del hombre… Históricamente más… Atractivo… Que ha habido… George Clooney… O George Clooney… O Daniel Craig… Es mi hombre ideal… James Bond… ¿Vieron a Daniel Craig… A todo esto… Bailando el último hit de Madonna… Así como bailando medio… Ah no… No lo vi… Lo vi en la última película… Pero… Impresionante como… Está un poquito más viejo… Ya se le nota… Uno piensa en el Daniel Craig… De James Bond… Y ahora está ya con más años… Acaba de hacer una película… Sabía quien vi en la portada… De una revista… Que quede para adentro… A Anthony Hopkins… ¿Cómo está? Estupendo… Impresionante… Con un abrigo oscuro… ¿Viste esa foto? Bueno… Y mirando como para abajo… Muy hondero… Pero muy hondero… Volvemos a nuestro país… ¿Cuál es para ustedes… El hombre más guapo… En este momento? ¿En Chile? Sí… Ministro… Animadores… Cantantes… ¿Cuál sería? Modelo… Influencer… ¿Cuál? A mí en lo personal… Me pasan cosas… Así como súper… Más que de admiración… Dilo… Dilo… Dilo con confianza… Héctor Noguera… Ah… Héctor Noguera… Envejece… Y lo miro… Y lo sigo encontrando… Buen mozo… Atractivo… Sencillo… Además Héctor tiene… Tiene una personalidad… Que lo encuentro súper atractivo… Ahora… Hay otros hombres… El otro día conocí… Un doctor de mi edad… Lo conocí en el Toro… En un restaurante… Súper buen mozo también… Un tipo cincuentón… Bien tenido… Y era… Ahí está Héctor Noguera… No era… Era hétero… Era hétero… Yo en general… Soy como de mirar hombres… Que saben llevar… Bien la vida… Eh… Más allá de ser… Buen mozos… Físicamente… El complemento… El complemento… Lo que pasa con Héctor es eso… A ti te pasa porque… Probablemente tú eres de gusto… De hombre más maduro… Sí… Por ejemplo un hombre canoso… Así… Yo encuentro que Noguera… Le sienta muy bien… La barba… Las canas… El paso de los… Hay gente que el paso de los años… La hace bien… La hace bien… Por ejemplo yo encuentro que Pancho Melo… Yo lo conocí… Cuando estaba en el colegio… Me hacía clase de teatro… Ya… En el colegio… Pancho Melo con los años… Yo encuentro que se ha puesto mucho más buen mozo… Estupendísimo… Y Álvaro Rudolfi… Y Rudolfi también… Rudolfi está estupendo también… Exacto… Siento que los hombres o las mujeres… Las personas… Cuando… Cuando llevan la vejez… Sin tratar de disfrazarla… O sin tratar de… De anularla… Siento que aflora la personalidad mucho más… O sea… Nosotros conocemos gente… Como… Entre nosotros… Y Pancho Melo está más canoso que eso… Está mucho más canoso que eso… Esa foto no es reciente… Pero… Está buen mozo… Sí… Hay mujeres que se ven lindas también… Eh… Eh… No sé… Pero… Pero… Pero ponte tú… Eh… A ver… ¿A quién va a decir? Eh… Jaime Belolio… Ya… Lo que está perfecto… Jaime Belolio… Lo conocí hace poco en un cumpleaños con su señora… Belolio… Eh… Lo que está súper atractivo… Y tú sabes que… Belolio genera mucho… Mucha atracción con las mujeres… Mucho… Conozco mujeres que se han cambiado de distrito… En algún minuto cuando se presentó al alcalde… La verdad… Sí… Se conviaron de distrito… Para ir a votar por él… No te lo puedo creer tanto así… Sí… Ese… Sí… Lo cuento súper buen… Ah… Es el que tú decís… Me parece muy… Yo no creo… Mira… Hable que tú decís… El otro es Cristóbal Belolio… Cristóbal Belolio… Que también me parece atractivo… Es el que te digo yo… El comentarista… Cristóbal Belolio… Sí… Sí… Ese Belolio… Debe ser muy simpático… Por favor busquen a Cristóbal Belolio… El otro look… Que tiene tatuajes más rudos… Es como medio Rafa Cavaz… Sí… Y también es de… También es de una… Lo que más me gusta de Cristóbal Belolio… Cómo lleva la vida… Cómo habla… Las cosas que comenta… Y es muy buen amigo… Cómo piensa… Pues yo claramente me siento mucho más cercano… Valóricamente a Cristóbal Belolio… Que a Jaime Belolio… Ya… Yo soy más de centro… Pero… Pero… Pero más allá de eso… Más allá de la postura política… Mira… Aquí tenemos a Cristóbal Belolio… A Cristóbal Belolio… Sí… Ahí está… Ay… Pero para nada mi amor… Para nada… Es que… 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 No es político… Es analista político… Ah… Ya… Entonces era el otro… El otro… Fue candidato a qué… Constituyente… No… Fue candidato a concejal… A constituyente… Debe ser muy simpático… Oye… Es que busquen otra foto… Porque esa no es la que más les favorece… Me cargan las barbas… Se parece al baldor del libro matemático… No te gustan las barbas… No… Porque te toman un olor como a incienso… ¿Las barbas? Sí… Ay… Pero a ti te gusta el incienso… Hay que lavarla con champú… Sí… Pero no toman un olor como a incienso… Sí… No sé… A mí me hiere… Ahí se… Míralo… Ahí se… Me hiere… Es verdad… Que sale un salpullido… Depende… Porque yo he sabido… Que hay hombres con barbas… Que hacen maravillas… Ahí se ve un poco mejor… Ay no sé… Es solo una grosería… Ya… Oye… Ahí se ve un poco mejor… Ya… Imagínate… Pero por qué no se saca esa barba ese hombre… Se vería estupendo… No… Y otro look de pelo… Esa cosa así… Ese copete… Es copo… Tiene un tema… Que el que estamos hablando… Lo que pasa es que nosotros lo vemos en esta foto… Cuando tú conversas… Tiene lindo ojo… Cuando tú conversas con Cristóbal Belolio… El tipo es tan culto… Sabe tanto… Y tiene tanta onda… Que tú decías… Este gallo debe ser muy interesante… Sí… Para las mujeres en este caso… Y para los hombres también… Y fíjate que… Y fíjate que… Pueden haber hombres súper lindos en Chile… De todo tipo… De todas razas… Pero… Yo no le doy ningún título a nadie… Sin antes conversar un buen rato… Obvio… Puede ser encantador… De cómo lleva la vida… 100%… Tú y yo conocemos muchos hombres de nuestra generación… Que… Que… Igual hay que escucharlos hablar… Hay que ver cómo se mueven… Hay que ver cuánto se arreglan… El hombre que se arregla demasiado… A mí no me parece atractivo… Y si hay lo otro que no me gusta también… El… Que también va a estar… Yo creo que el que lleva una vida también… Sana… Perdón que lo diga así… Pero el compadre que… De repente tiene ganas… De repente… Oye… Vamos a hacer deporte juntos… Hagamos cosas… Subamos un cerro… No tengo idea… Pero hay gallos que… Porque si conoces un gallo que es… Muy estupendo… Pero el gallo está todo el día metido en un bar… Bueno para el copete… Bueno para la… Te da lata también… Me pasó hace poco… Fíjate… Porque… Claramente… Yo a cada fiesta que llego siempre soy como el abuelo… Como el tío viejo… Ay… Mira como se… Porque está en esa onda… Para que todos le digan… Ay Jordi… Como es posible que digan… Raquel… Porque en este país… La gente de mi generación… No sale a carretear… Eso es cierto… No sale de fiesta… Eso es cierto… Entonces… A veces llego a las fiestas con la… Y soy yo el más viejo… Ya pero eso sí… Pero… Pero eso el más viejo… Pero te mantenís… Te veís más joven… Sí… Te aburrí… De repente… Más que aburrirme… Me divierto… Porque la juventud me divierte… Pero la gente en Chile no sale a divertirse… Distinto de Buenos Aires… En Buenos Aires te encontré… Con cincuentones a cada rato… A eso voy… Bueno… ¿Qué es lo que pasa? Que… Que… Que igual hay una cuestión… Como de… Como de decir… Chuta… ¿Dónde están los hombres… Que a mí me interesan? Casi siempre los hombres… Que a mí me interesan… No andan a reír la pelota… No están en todas las fiestas… Porque igual no… No podéis encontrar a alguien… Que te guste mucho… Para el día que llevas tú… Yo creo que… Perdona… Bueno… Salvo… Porque hoy día ya tienes tu pololo y todo… Y yo a ti te habría dado mil veces… Por Londres… O Nueva York… O Buenos Aires… Para ir más cerca… Y lo digo en serio… Porque… Porque a ti te gusta más el gallo que tiene mundo… Que es culto… ¿Cachai? Que te hayas topado en Chicago… No tengo idea… Sí… Pero me gustan más los hombres sensibles… Ojo… Yo soy súper… Yo soy mucho menos exigente… Yo prefiero un hombre sencillo… Eh… Que no tenga tanto pavo realismo… Eh… A un tipo que tenga… Por ejemplo… Si te enamorara ahí de alguien… ¿Tiría ella ir al… A eso de las 10 de la mañana… Aquí están los titulares… Personal de la PDI… Eh… Allanó la casa… El departamento de Tonka Tomisic… Eh… Donde ella vive y reside con… Su marido… Que es Paribet… Eh… Esto obviamente fue portada ya… En la gran mayoría de… Las publicaciones que tienen que ver… Con los medios de espectáculo… Eh… Y claramente… Llama la atención… Primero… Porque obviamente ella… Hace una declaración pública… Era lo mismo que Paribet… Diciendo que él jamás había hecho nada… Que fuera en contra de la justicia… Que se yo… O… O actos que fueran… Que no fueran apegados a la ley… Eh… Pero esta mañana… Fue personal de la PDI… Se está investigando… Y obviamente que… Eh… Nos llama la atención… Y es un tema que está hoy día… En las principales portadas de los diarios… Probablemente va a haber que hablar… Durante los próximos días… Y que tiene que ver también… Un poquitito chiquillos… Con… Con las confianzas… Eh… Hasta qué punto también uno… Eh… Genera las confianzas con la pareja… Para ir haciendo cosas en conjunto… O para ir… Que se yo… Eh… Realizando distintas actividades… Bueno… Todos los canales hoy día… Han estado en el frontis… Del departamento de Tonka Tomisich… Y de Paribet… Eh… Menos Canal 13… Yo creo que Canal 13… Está blindando a su animadora… Ajá… Ahora… Igual está complicado un poco… Yo creo el futuro de Tonka… Que es lamentable… Porque no olvidemos… Que ella es la animadora… De la Gala… De la Gala… De la Gala… De la Gala… Ojalá esto… Este acontecimiento… Que ha ocurrido esta mañana… No la perjudique… Ahora… Eh… Ella me ha manifestado… En reiteradas oportunidades… Que ella cree… 100% en su pareja… Que no está involucrado… Paribet… Y yo le creo a Tonka… Yo creo que… En una… En una… En una relación… De tantos años… Que ellos llevan… De confianza… Yo a ella le creo… Yo a ella le creo… Que… Que ella manifieste… Y de… Apueste su cabeza… Porque… Paribet… No está involucrado… En el asunto reloje… Yo… Yo más que creerle a la Tonka… Creo en la inocencia… De la Tonka… Eh… Pero también… En la ingenuidad… Eh… José Miguel apeló… A una palabra… Que a mí me parece crucial… En una relación… Y es la confianza… Eh… Más allá… De ser cierto… Eh… La… De ser cierta… La versión de Paribet… De estar… Llegándose de esto… Creo que cuando hay un acto… Tan agresivo… Y tan mediático… Como llegar a… La casa… De una de las animadoras… Más importantes… De la televisión… A allanar… Porque su marido… Tiene un problema… No resuelto… Aquí tiene que… Tiene que haber algo… Eh… Que probablemente… No sabemos… Y tiene que haber una razón… Un poco más de fondo… Que todavía… No nos hemos enterado… Por la que están allanando… Ahora claro… Si PDI allana… Un departamento… Una vivienda… Eh… Eh… Una… Yo creo que le ha pedido una institución… Que todo el mundo sabe cómo funciona… Sí… Tipo… Acá tiene… Hay una investigación… Detrás que se ha seguido… Con este caso de contrabando reloje… Recordemos… Eh… Y yo quería ir un poco… Más allá del… Del tema netamente… Como… Como farandulero… Que no nos queremos meter ahí… Porque además que… ¿Sabes qué? Eh… Yo también tengo un tema… Que estoy muy de acuerdo con la Raquel y contigo… Que… Yo creo que todas las personas… Son inocentes… Hasta que la justicia… Así es… Y nosotros… Y los medios en general… Muchas veces hemos visto casos… Donde a la gente se le… Se le culpa… O se le… O se hace una… Una sentencia… Antes de que… La justicia… Diga… Realmente si Paribet… Es culpable o no es culpable… Nosotros estamos constatando… Un hecho que ocurrió… Esta mañana… Y… Y que ocurrió a eso a las 10 de la mañana… Yo… Yo lo que quería… Conversar un poquitito es… Las confianzas… Porque… Acá estamos hablando de una pareja… Muy conocida… Tonka… Que además trabaja hace muchos años en televisión… Todos sabemos lo exitosa que ha sido en televisión… Eso le ha generado… Una importante remuneración económica… Así es… Paribet también hace lo suyo… Pero… Bueno… Es una de las animadoras que más gana… Que más gana… Claro… Y eso ha generado las confianzas… Una confianza que… Lo hablábamos la otra vez… Te acuerdas Raquel… Cuando decíamos… Siempre hay uno en un hogar… Que gana más que el otro… Así es… Y eso… El hacer que gane más que el otro… Es que a veces se hace una caja común… Así es… Así es… A veces tú… Así es… Depositas las confianzas… Para que tu marido haga… Y deshaga ciertos trámites… Etcétera… El punto es… ¿Tú te enteras de todo lo que hace… No… Tu mujer… Económicamente… No… Pero lo… Si conversamos muchas cosas… Pero yo no estoy en el día a día… De lo que ella paga o no paga… Si tenemos más o menos un cierto orden… Pero claro… Ella maneja sus platas… Y yo manejo las mías… Y cuando tenemos que ponernos cosas en común… Nos ponemos de acuerdo… Yo no sé cómo es en este caso… Es que… Es que… Ahí… Ahí… Yo… Yo no pongo en duda… Más que la inocencia… La… 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 La confianza… La lealtad que la Tonka puede tener con su marido… Lo… Lo que a mí me perturba… Es que siendo una de las mujeres más importantes de la televisión chilena… Tenga que pagar los costos mediáticos… Eso… O sea… Tres semanas más… La Tonka es la animadora de la gala… Sí… Sí… Pero escúchame una cosa… Si yo estoy en pareja mucho tiempo… Eh… Y… Una cosa es la confianza… Y otra cosa es que tú tienes que cuidar tu… Tu… Tu patrimonio… Ejemplo… Supongamos que… Me dicen… Raquel… ¿Sabes qué mi amor? Me puedes pasar seis cheques… Claro… Firmados en blanco… Y yo los lleno… Y yo después te dicen… Porque tengo un negocio… Yo creo que ser… Puede ser bueno y todo… Y yo tengo mi patrimonio… Que me he sacado la cresta trabajando desde chica… Eh… Quiero… Quiero tener una vejez digna… Sin ser cacho para mis hijos… Y que mi pareja… Mi marido… O mi compañero… Me diga… Dame… Préstame seis cheques en blanco… Yo los lleno y después te digo… Porque fíjate que este negocio… Nos vamos a ser millonarios… Y no vaya a poder trabajar… Pero eso ocurrió… No… Te doy dando un ejemplo… Es que eso es… Y así… Y así… Y así nos vamos a trabajar en la vida… Y nos vamos a dar la vida que nos merecemos… Yo no le suelto ninguno… Créeme que no le suelto ninguno… No es confiable… Claro… O sea… Para mí eso no es… No… No… ¿Por qué? Yo no lo hago… No sé otras personas… No sé… Estoy dando un ejemplo… ¿Tú lo harías con tu pareja? Jamás… Jamás… No… Yo no lo haría… Y ojo… No lo haría… Porque ya tengo la experiencia también… Claro… Yo fíjate que cuando… Después de que me ha pasado el tema de avalar… El tema de los cheques en blanco… Yo hoy día trato de ser lo más cuidadoso del mundo posible… Porque a ti te pasó… Sí… Pero Raquel… Yo creo que en todos los hogares… Las relaciones son distintas… Distintas… Y nosotros no sabemos… Por eso estoy dando un ejemplo… Yo nunca he dicho que eso haya pasado… Estoy de acuerdo… Estoy de acuerdo… No sabemos… Yo no sé… A lo mejor el nivel de confianza que puede existir entre Tonka y Parivet… Pero igual… Pero puede ser… A lo mejor… Parivet… No sabemos… Pero a lo mejor Parivet… Ahora… Puede manejar el tema económico… Pero eso que… En una pareja… Un fondo común… Exacto… Supongamos que yo gane por decirte 10 palos… Y mi pareja gane 2… Ya un fondo común… Perfecto… Ya… La gasto de benzina… Claro… Vamos a dejar esto extra para salir a comer… Esto para vacaciones… Y esto lo vamos a ahorrar… Eso es distinto… Pero ya cuando te piden cosas… Ponte tú… Que a mí mi pareja… O mi ex… Me hubiera dicho… Raquel… ¿Sabes qué? Es un negocio… Fíjate que no lo podemos dejar pasar… Pásame 2 cheques en blanco… Y yo después te digo cuánto lo hice… Y después lo recuperamos… O pásame 50 millones… O pásame… Pero es ni a palo… Ahora… Lo que tú estás diciendo… Aunque me cueste la separación… Tú fuiste víctima en algún minuto… De estafas y cosas… Pero no vamos a entrar ahí… El punto es… Tú confiaste… Sí… Y tu ingenuidad… Probablemente… Desembocó en algo súper incómodo… Perdón… Fue ingenuidad… Puede ser… O ambición… ¿Por qué? Escúchame… Porque todos hemos hecho eso… Yo también lo he hecho… Que el banco te da 1,5… Y te dicen… Préstame… Yo te doy 3… Ya… Voy aquí… A mí me pasó… A mí me estafaron con eso… Te estafaron… Lógico… Me estafó una amiga… Por querer más… Porque yo decía… Ay… El banco me da 1,5… Y aquí me dan 3… Aquí 3… Me pagaron los 5 primeros meses… Y después… La tipa se fue con toda mi plata… Sí… Porque hay que reconocerlo… Para mí fue ambición… Ahora… En este caso… No será que… No será que es el momento… De… De enfrentarla… Una realidad súper incómoda… Para… Yo pienso en la tonka… Porque yo más allá de Carmen Reggio… Y… Y admirar la carrera que ha hecho… Desde que… Partió como modelo… Es como que se está enfrentando… A una realidad… Que no solamente le salpija… Literalmente a su carrera… Eh… Insisto… La carrera de una… Una carrera brillante… Eh… Porque hay un marido… Que… O omitió… O ocultó… A lo mejor… Hay diligencias de la PDI… Que lamentablemente… Están haciendo merma… En su carrera… Es que yo… Yo te digo una cosa… Ahora perdón… José… ¿La PDI nunca… No dio durante el día… Un… Un comunicado… No… Yo creo que la PDI es bien reservada… Así es… Acá tiene que haber una investigación… Que viene hace rato… O sea… Para que haya… Para que a ti te lleguen a allanar tu casa… Yo pensé que esto ya estaba como… Saneado… No… Esto es material de investigación… Hace… Hace un buen rato… Dos años más o menos llevamos… Yo creo… Y… Y… Y ojo… Que entiendo… Según me pueden corroborar… Porque… Tú caché cuando dicen… La gente la van a formalizar… El formalizar tiene que ver con seguir… Investigando… Me voy a preocupar de investigarte a ti propiamente tal… Que es… Que ha pasado muchas situaciones… No sé si este es el caso… Yo lo que digo es que… Claro… A mí me pasó… Que yo caí… Y fui víctima de la… De alguna manera una estafa… Pero de un tipo que… Yo no conocía… Que llegué por cercano… Digamos… De gente que conocía… ¿Qué pasa cuando… Cuando la… Cuando el tema está al interior de tu casa… Con la persona que tú estás casada… Sí… Con el hombre que duerme… Porque yo tengo confianza en mi señora… Si mi señora me dice… Lo de los cheques… Pero si mi señora me dijera… Mi amor… Me prestáis una plata… Necesito que me prestéis una plata… Porque voy a hacer tal cosa… Y yo esto te lo voy a devolver… Chuta… Yo creo que sí lo haría… Porque es mi señora… Pero los cheques blancos… Pero lo de los cheques blancos… Ya me suena un poco extraño… A mí… A mí… Y hubo el cheque en blanco… No… 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 Estamos poniendo un caso… Estamos poniendo ejemplo… Esto nosotros… Venimos revisándolo hace rato… Porque… Hasta… Hasta Cristian de la Fuente… Le salpicó en algún minuto… Ah… El aclaró que no tenía nada que ver… No tenía nada que ver… Pero… ¿Sabes lo que pasa? Que los medios igual… tienen una cobertura de las cosas que muchas veces, más allá de ser diligencias policiales o investigaciones, en este caso puntualmente nos vemos enfrentar a una situación súper incómoda para la Tonka. A mí no me cae duda que la Tonka no tuvo nada que ver, pero claro, ella confía en su marido. Esto le va a perjudicar, por supuesto, profesionalmente. Si ya lo otro la perjudicó. Pero es que lo que pasa es que también da lata, y yo creo que es un tema de conversación, de que al final tú trabajas en un medio de comunicación, eres una figura pública. Sin embargo, acá, por un episodio, que de alguna manera no sé si está vinculada ella directamente, yo eso no lo sé, más bien se habla Paribet, finalmente esto le salpica a ella, le llega directo, y tú dices, bueno, ¿qué pasa también con tu carrera? ¿Qué pasa con los costos? Los costos que uno tiene que asumir, porque a mí también cuando me estafaron, finalmente publicaban cifras, la gente también, había gente que decía, esto fue ambición, codicia y todo, y uno después tiene que, yo te decía, me voy a quedar callado, pero por otro lado, ¿por qué tenés que salir aclarando algo que tiene que ver con querer asegurar la educación de mis hijos? Nadie me lo va a entender, ¿cachai? Hay muchas cosas que uno dice, que ganas de hablar, pero no podía hablar. Ahora... Es que este es el peor momento que le pudo haber pasado, esto que puede haber pasado. ¿Por qué? Porque está recién volviendo a pantalla, la dirección abierta, con su programa en internet, que ha sido un éxito, acuérdate que por esta misma razón, hace dos años la sacaron de la animación del Festival de las Condes, ¿te acuerdas? El Festival de las Condes que recién animó. Claro, recién animó, y ahora viene esto, que viene la gala en dos semanas más, entonces es un balde de agua fría para ella, teniendo una carrera exitosa, y sigue siendo el rostro número uno de Canal 13, porque han probado millones de rostros, y ninguno ha dado resultado. Ahora, mi pregunta es, ¿a ustedes no les parece un poco sospechoso que vayan a llenar la casa y lleguen todos los medios al tiro? O sea, es que Jordi, es como que mañana llenen la casa de, no tengo idea, la Cecilia Oloco. Mira, la misma gente, los mismos vecinos se encargan de llamar. Los mismos vecinos. No, eso automáticamente se filtra. O lo puede filtrar la misma gente a veces que está ahí, pero el vecino, el que va pasando. Oye, hay gente la pedía aquí afuera, en el edificio de la Tonka Tonka, o sea, eso a mí no me sorprende para nada. Hay una mediatización de la policía que a mí me genera ruido, porque igual es curioso, pero lo lamentable es como tal, tú lo acabas de escribir, la Tonka fue sacada del matinal, porque supuestamente el matinal de ella ya no funcionaba, se terminó yendo todo el mundo, ahora están dando una oportunidad, y justo viene... Yo cuento que está volviendo. Sí, pero el punto... O sea, es cosa que ella aprovecha este momento también para no quedar muy deteriorada. Yo no sé si ella hizo alguna declaración... Vamos a seguir hablando de este tema. Discúlpenme, tenemos que saludar a nuestro oficial y volvemos enseguida. Que ella, que Tonka, le tiene a Paribet, que siempre ella ha sido incondicional a su marido, incondicional a su marido. Ella dice, yo creo en mi marido, yo creo que mi marido no ha hecho nada, fuera de la ley, etcétera, etcétera. Es una confianza, sí. Es una confianza. Entonces, me llama mucho la atención como en ese sentido lo blindado, que son ellos como pareja. Muy, muy blindado. Porque esto podría afectar, podría generar una separación, y hasta el minuto se han mantenido ellos bastante... Piensa tú que ya lo están investigando más o menos un año y medio, dos años. Más o menos, sí. No sé si a él, sino que a esta investigación. Y ella ha estado al pie, el cañón con él, y cree ciegamente. Yo, fíjate, yo le creo a ella. ¿Cómo va a estar viviendo en un mundo fantasía y va a estar pasando otra cosa? Ahora, la incomodidad, la incomodidad que a ella la perjudica laboralmente. Porque esto, o sea, nosotros ahora estamos hablando de ella, yo me siento inhabilitado de emitir opiniones o a título personal, porque igual son situaciones tan delicadas, no sabemos la razón por la que allanaron, no sabemos qué es lo que van a encontrar o cómo van a... Ahora, entrar a la casa de alguien a allanar no es lo mismo que entrar a la casa de alguien muy expuesto como a la tonta. Allanar, discúlpenme, embargar es distinto. Allanar es que tú o te abres o botas la puerta. Cuando uno va a allanar, a ver, corríjame arriba, discúlpenme, pero quiero saber la diferencia. Embargar es cuando allanar... Es que en el allanamiento, entiendo yo... Allanar es sin aviso a encontrar cosas que aporten a la investigación. Exacto, que aporten a la investigación. Ya, pero si el dueño de casa no está, uno bota la puerta. Entra en igual. Entra en igual. Ya, ya, gracias. Es como, perdona, pero es como... Embargar es hacerse pago de algo, de una deuda que uno tiene y te va a embargar. Todos los días estamos... En la noticia aparece un allanamiento en distintos lugares de Santiago con respecto a ciertas investigaciones. Pero es fuerte verlo, además, en el caso de una persona que es ultra conocida, que todo el mundo sabemos quién es, obviamente, y además el término también impacta. De todas maneras, es distinto que digan, ¿sabéis que me van a embargar? Chuta, me van a embargar porque avalé a alguien, no puedo pagar una deuda porque tengo problemas. Pero el allanamiento yo encuentro que suena muy duro. Sí, pero ojo, desde el momento que la PDI va a allanar una vivienda, quiere decir que debe tener algún antecedente. Porque, ¿cómo uno va a ir a allanar? Porque deben creer que van a encontrar algo. Ahora, si ellos se mantienen unidos, algo tiene que aparecer en algún minuto en la investigación que demuestre que efectivamente no esté involucrado en esto. Mi pregunta es, ¿aquí llega a encontrarse algo, se van los dos, se hundan los dos? Yo estaba leyendo algunos portales, corríjanme si me equivoco, ah, puedo estar equivocado, por eso estaba leyendo, pero según trascendido, dicen que habrían encontrado joyas y otras especies. Eso es lo que aparece en algunos portales. Ya, pero pueden ser las joyas personales de ella. Pueden ser las joyas personales de ella, exacto. ¡Qué oloroso! ¡Qué oloroso! Porque si hay cheques de latón que entre medio ando vuelta, es como que hay una... no sé si complicidad, pero hay una especie como de colaborar con un procedimiento que hoy se está... Y esa es la confianza a la cual hablábamos hace un rato. Ahora, qué terrible para ella. Hasta que punto tuve que tenías la confianza... Qué terrible, perdón, José, para ella. Yo, Tonka, por lo tanto, que llegue la pedía a llenar a mi casa, toman mis cosas, entran a mi privacidad. No, fue... Ah, piensa tú que a la casa de Tonka y Paredes prácticamente no va nadie. Va muy poca gente. Sí, creo que son contados con los dedos de esta mano. Sí, es que... Y además, expuesto a todo el mundo, a los canales de televisión, todo el mundo está opinando así como estamos opinando nosotros. Yo me encuentro fuerte. ¿Ah? Tú debes estar pasando pésimo. Me muero. Me muero porque además la Tonka igual es una cabra... Es una mujer que no sé si está... Yo creo que nadie está preparado para este tipo de violencia. Pero tú tenés mucho más cuero chancho, por ejemplo. Sí, pero a mí me van a allanar a mi casa y yo me muero. Te morí, te despluma ahí, obvio, obvio, pero... Es que yo me imagino si a mí me van a allanar que... No sé, o a lo mejor cuando te van a embargar, no sé si te dan aviso, no te dan aviso. A mí, gracias a Dios, déjame pararme. A mí nunca me han embargado, ni tampoco pienso que me allanen. Un, dos, tres, pues yo creo que me muero. No, cuando te van a embargar... Te violan tu privacidad, entra la gente. Te llega un aviso de embargo, te llega una orden de embargo. De embargo sí, pero de allanamiento no. No, de allanamiento no. El allanamiento sorpresa. Además en este condomino es sumamente exclusivo. Sí. No, después de... ¿Y sabés qué? Porque además yo, pucha, uno dice... Nosotros somos de la misma generación con la Tonka y uno ha visto también la carrera que ha hecho. Son más de 25 años de carrera. Ha animado al Festival de Viña. Entonces, yo a mí me... Ella me genera un respeto y una admiración con respecto a toda su carrera comunicacional que ha hecho que ha sido súper buena y que heavy que a veces por episodios que son externos a la carrera de uno va empañándolo. A mí lo que me da pena es que la sacaron siendo la número uno y sigue siendo la número uno. La sacan de Canal 13 por esta investigación. Después ya está volviendo, está volviendo en gloria y majestad. Y demanda este Guatacarzo. Excelente el Festival de las Condes. Estupenda, regia. Ahora va a animar la gala. Porque uno piensa, ya pasó el tiempo y viene este hachazo. ¿Tú crees que ir a animar la gala o no? ¿Tú qué crees por experiencia? Chuta, yo creo que el canal... Yo creo que si el canal la sacó por menos ahora que le hallan en el domicilio, la va a sacar. Pero espérate, ella, el costo de ella fue cuando aparece, se da a conocer este caso, ¿ahí la empiezan a sacar? Sí. ¿O a ella la empiezan a sacar cuando vino el episodio de Hermógenes Pérez de Arce? No, con él de Hermógenes y yo todo un año y medio. Ya, ya. O sea, fue por el episodio de los relojes. Sí, sí, sí. Lo que pasó con el matinal de Canal 13, acuérdate que primero sale Martín, después estuvo Sergio Lago, estuvo Amaro, como es Pablo. Como que fue una crisis que... A ver, hay una crisis hace rato en la industria y tiene que ver con los fenómenos... Tiene que ver con la escena política y tiene que ver con los fenómenos que están ocurriendo en el mundo. No porque en Chile haya habido un estallido o porque haya habido una pandemia. En el mundo completo se están derribando un poco las cúpulas. Es algo que tiene que ver con una fractura social que es tendencia en todas partes. Lo que pasa con la Tonka, lo que más se le criticó en su momento, de no haber sido más frontal y por eso fue el episodio de Un Mujeres Pérez de Arce. Por eso yo creo, pienso que puede ser muy bueno a veces dar una entrevista a un medio de prensa, digo yo, no sé, diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa, esto es la realidad. Porque si no también nos llenamos de especulaciones. Yo creo que el especular es muy malo. No puede sacar ninguna conclusión. ¿Cómo tú reconoces que estás cerrando filas para proteger a tu marido cuando hay una investigación policial, en este caso? ¿Cómo enfrentas mediáticamente eso? Porque probablemente ella está siendo parte de la versión de su marido en este minuto. Bueno, por eso ellos emiten, o sea, lo que nosotros dijimos hace un rato, esas declaraciones que se emitieron fueron hace alto rato. No son de ahora, digamos. Sí. Cuando ella dice que cree fielmente en su marido. Sí, fue justamente cuando se empezó a investigar, cuando salió a la luz pública. Exacto. Este tema. Y Maribel dice, yo nunca he cometido ningún acto que vaya en desapego de la ley. Y bueno, hasta que ocurre esto. Mi pregunta es, y aquí los anticuarios o la gente de remate tiene que saber con más certeza lo que van a decir. Pero cuando tú compras algo antiguo, un objeto de colección, sea un reloj, un auto, un mueble, un jarrón, lo que sea, depende de quién se lo compre, si los papeles están blanqueados, o muchas veces las cosas se compran un poco en negro, pues lo compraré a dos, lo podéis vender a doce. Y ahí es donde está el negocio, en la tranza y en la pasada. Y eso ocurre con los muebles, con los Biffes Luis XV, con los autos del año uno, con millones de objetos o de cosas que tienen que ver con coleccionar o con gente que está dispuesta a pagar. O sea, Kim Kardashian acaba de rematar la cruz de Lady Di hace una semana atrás, 10 días fue noticia. El punto es dónde se regula y cómo se normaliza eso. Y probablemente la Tonka tampoco tiene los conocimientos que ninguno de nosotros tiene, por cierto. Lo que pasa es que cuando tú compras un reloj de marca, el reloj viene con los papeles. Sí, viene el número. Y viene el número, viene todo. Entonces, tú puedes comprar eso y están los papeles de alguna manera que te acreditan de que el reloj es original. Y aquí no. En este caso, yo insisto, no conozco, desconozco la situación, no me voy a tirar a opinar una cosa si no tengo la información. Pero lo que se está estudiando acá, el tema del contrabando, serían relojes que finalmente serían robados y que se venden. Y ese es el delito. Eso sería, insisto. Pero comprar objetos robados también es meterse. Claro. Entonces, ahí viene el tema de Cristian de la Fuente. Perdona, Raquel. Cuando él dice, a mí no me involucren en esto, yo no tengo nada que ver. Yo tenía un reloj de marca que tenía sus papeles al día y yo quise vender este reloj. Hasta ahí llegó yo. Está en todo su derecho. Está en todo su derecho. Lógico. Porque esta contiene sus papeles y todo. Que muchas veces ha pasado que uno tiene un reloj, te apurado de plata, dices, ay, que este reloj valía 20 palos, te lo vendo en 14 o en 12. Que me lo pagáis y ahí está el reloj. Pero esa es una transacción entre tú y yo. Y tú certificas que es original. Exactamente, porque están todos los papeles, viene el certificado. Yo conozco mucho a Tonka y yo creo en ella. Se ha escuchado siempre que dicen, Paribet le ha hecho bien a Tonka Tomisich. ¿Por qué Paribet es como la sombra de Tonka Tomisich? Primero que no se casaban, después que se casaron, después que no quieren tener hijos. Pero esas son sus decisiones como familia, como matrimonio. Yo personalmente creo que Tonka está muy enamorada de Paribet y yo creo que ellos se han potenciado como pareja. desde los años que yo los conozco. Ahora, Raquel, cuando empezó esta investigación se filtraron unas llamadas telefónicas de gente que había vendido su reloj a Paribet y que esos relojes habían sido pagados con cheques de la Tonka. Yo insisto, yo no puedo dudar de los códigos que pueden tener un matrimonio, una relación de pareja, cuando en este caso la mujer le brinda apoyo a la inversión que puede hacer su marido. O le brinda apoyo a su marido. O a su marido. Estamos hablando de pololo y cualquier... El marido. Y ahí hay un... Para mí ahí hay un antes y un después. Porque al final la persona con la que tú vives, compartes, decidiste emprender un cambio. Pero perdón, a mí yo casada por las dos leyes y tú, a mí mi marido me pide un cheque y yo no le paso el cheque. Claro. Es que ahí es donde yo digo, a ver, ¿ella sabía el riesgo que implicaba todo esto? Es que no sabemos. No sabemos. No lo sabemos. Y en el caso de que lo hubiera sabido, ella cerró fila y quiso proteger a su marido. Que es legítimo. El punto es que hipotecó toda su carrera. Sí, eso... Y tienen... Yo creo que acá se deben haber producido estas conversaciones entre ellos dos donde ella le tiene que haber dicho oye, tú estás metido en algo, no le puedo... Es que ella tiene que creer en su marido porque si no, tiene dos opciones. O le creo y me la juego 100% al costo que sea o decir, gordito, me fallaste, o sea, me defraudaste. Así que hasta aquí no más llegamos. Cada uno sigue caminando. Y por eso ella mite, ella públicamente dice yo sí creo en mi marido, mi marido es inocente. Eso lo dijo la otra vez. ¿Cierra fila con Marco Antonio? Sí, el punto es que cuando hay una investigación policial o cuando hay una delicadeza como esta, se prevén cosas, se puede resguardar algún tipo de riesgo, no sé, se puede negociar o se puede hacer un acuerdo extra policial donde no se involucre toda la inversión que ella ha tenido como comunicadora. Creo que aquí hay una negligencia o no sé si falta de profesionalismo en el que esto debería haberse arreglado de otra forma antes. Sí, ahora, yo insisto, yo acá Metica todavía tiene que correr harta guita para que sepamos si efectivamente Paribet es culpable o no es culpable o no sé en este caso si está o qué nivel de involucramiento puede tener la Tonka en esto. Por eso te digo que hay que ver porque de repente los medios muchas veces dan a entender y dicen o culpamos o sentenciamos o le ponemos la lápia a una persona y resulta que después la persona puede ser inocente. Pero mira la imagen o sea, enlodan la imagen de Tonka porque supongamos que PDI se haya equivocado supongamos y que allanaron equivocadamente el domicilio de Tonka que va a manchar que va a manchar para el resto de la vida. Ahora, todos sabemos la delicadeza que es entregar un cheque en blanco y todos sabemos que una persona pública por supuesto que ellos son un pirigüín al lado de la Tonka o al lado de ustedes pero todos sabemos el peso que tiene ser una persona pública entonces si tu mujer es la animadora más importante y expuesta a la atención chilena ¿por qué usan los cheques de ella? ¿Cómo no hay? O sea, cualquier persona con octavo básico sabe que eso ya es un riesgo Ya, pero si tú y yo estamos casados y yo gano más que tú y tú necesitas un negocio ¿me vas a pedir plata a mí? Porque si ganara y más que yo no me pediría plata a mí. Pero por último me pasas la plata de una forma no tan arriesgada como un cheque en blanco Ahí hay un tema porque además ojo que el cheque en blanco no es que tú vayas a ir a una no sé o que vayas a comprarte una cuestión no tengo idea a una feria y decir te voy a dejar cuatro cheques en blanco No, pues se lo estáis pasando a tu marido Se hace una transferencia una persona que tú no conoces Oye, yo escuché también en la radio en la tarde que cuando allanó la PDI el domicilio Tonka no estaba Parivet sí estaba de ella sola ¡Qué oloroso! Ah, ¿no estaba él? No, según las informaciones de Radio Bio Bio Mira, bueno, probablemente vamos a tener vamos a estar siendo testigos todavía de material informativo durante todos estos días ojalá que haya sido una equivocación y todo que en nada Ahora, lamentablemente se siente un precedente y la justicia muchas veces toma casos de personas públicas para manifestar la necesidad de regularizar la inteligencia o lo ejemplificador Como un ejemplificador si eso yo lo sé Otra cosa que me llamó la atención a mí ¿te acuerdas que la Tonka y Pariet eran muy amigos de Farca y su señora? Sí Y de repente vino como un como un distanciamiento De hecho Farca le hizo el matrimonio si no me equivoco Sí Y de repente como que se distanciaron Nunca se supo el porqué Nunca se supo el porqué de esa enemistad Sí Porque eran pero yuntas incluso viajaban juntos y toda la historia Bueno, es un tema que probablemente va a ser material de investigación durante todos estos días Vamos a ver qué comunicado hace el Canal 13 También me imagino la dirección del Festival de Viña qué pasa con la gala A mí si me perdonan pero yo yo encuentro que aquí hay que hay que recurrir a la salud mental y yo yo Canal 13 dejaría a la Tonka conduciendo la gala y bancarse la situación pararse en dos patas esto es una industria es su trabajo ella es conductora es animadora la gala es la fiesta de la televisión más importante Entonces no la deberían haber alejado de pantalla solamente en una investigación de hace dos años porque la sacaron como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta que la habían sacado de pantalla la Tonka la sacan de pantalla y todo el mundo se da cuenta aparte que ella tiene ella tiene un contrato que firmó entiendo como por cinco años ahora la televisión hasta febrero del 2024 febrero le queda un año le queda un año y la televisión en ese sentido es muy muy fría cuando uno yo lo he vivido en carne propia cuando uno bueno en mi caso fue una responsabilidad netamente mía también que llega tarde o temprano cuando uno salpica la imagen del canal la televisión es dura hasta aquí nomás llegamos es que son dos casos muy distintos en el caso tuyo con el episodio del corte pelo no fue responsabilidad tuya está lo mismo pero era yo también creo que fue como un equipo está bien pero de alguna manera pero el canal el canal no piensa en eso el canal piensa sabes que esto me está afectando en la imagen por lo tanto lo voy a sacar en este caso es su vida personal es la relación con su marido no tiene que ver con algo que ocurrió en pantalla entonces creo que es más delicado cuando hay cheques firmados cuando hay situaciones lo que pasa es que acuerdes que los contratos en televisión dicen que por lo menos mi contrato en mega era así que si tú tienes algún episodio que te involucre indirectamente a la televisión que afecte la imagen del canal o la tuya el canal puede estar en condiciones de cortarse el contrato el contrato no sé cómo es el contrato de la tonca pero por lo menos los contratos en mi canal eran así el mío también entonces ay que oloroso que oloroso y que turbio además porque yo siento que aquí se están omitiendo muchas versiones de cosas que al parecer ellos dos como que acordaron un discurso pero ella fue parte de todo este proceso policial ¿qué harían ustedes si estuvieran en los pantalones de los ejecutivos de Canal 3? ¿qué harías tú Raquel? es que chuta ¿sabes qué? si el tema es la publicidad y tema de los ¿cómo se llama? los auspiciadores ¿cómo van a reaccionar? yo creo que ellos dicen perdón la imagen lo primero aquí inmediatamente los auspiciadores son los que se se comunican con el área comercial y ustedes han visto que la tonca estos últimos días aparece haciendo menciones en Canal 3 durante el día si ella le está dando eso le queda lata porque ella está volviendo con toda la fuerza haciendo las condes haciendo harta mención comercial durante el día aparece ella haciendo menciones de los productos claro un auspiciador dice ay no 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 saquenlo de que no me haga 10 plus que lo haga Pancho Saavedra otra persona obvio a ver si hablamos si hablamos de problemas de plata o fugas de números yo siento que a nivel político o estatal pasan cosas mucho más graves que todo el mundo se vista gorda aquí estamos hablando de una compra de objetos robados o de reducción de especies o no sé como se llama policialmente creo que si empezamos a predicar con una cosa más justiciera habrían varios del congreso que deberían estar calladitos y guardados en sus casas en vez de estar saliendo a la calle a trabajar con cara de nalga aquí no está pasando nada terrible la tonka no está estafando ni está haciendo narcotráfico claramente su marido creo que la investigación tiene que limpiarse y yo Canal 13 la pondría en la gala a conducir y dejaría la blindaría porque más que hacer vista gorda esto es proteger una persona que más allá ya pero no la protegieron hace dos años no pero es que y era mucho menos que ahora siempre hay una forma de siempre hay una forma como de respaldar o de o de construir las cosas que se pueden hacer desde un error pasado hoy la industria de televisión creo que es es mucho menos grave lo que está pasando ahora mira está lleno de casos pero yo te voy a decir una cosa y capaz que los canales me castillen pero los canales nunca te respaldan cuando uno está en problemas cuando un rostro está en problemas te dejan sola el respaldarte no significa necesariamente que te sigan pagando el sueldo porque no estamos hablando de eso estamos hablando de respaldarte es cuando uno a veces necesita públicamente recibir ese apoyo claro ese apoyo si sabes que estoy contigo te banco démosle para adelante por último está ahí en el programa pero ciertas menciones las va a aceptar persona pero te estamos ayudando pero no desapareces ahora yo discrepo contigo en una cosa acá no insisto no hay sentencia todavía ni nada estamos circulando estamos igual pero hay una cosa que es clara que la ley lo dice si tú compras relojes robados eso es un delito es un delito receptación entonces insisto todavía no hay sentencia no lo sabemos yo no estoy diciendo que París sea culpable o la Tonka también yo no he dicho nada solo digo que la ley dice eso y eso es lo que se está investigando hoy día entonces yo creo que pasa con el canal frente a esto a la posibilidad de que realmente sea chuta ahí es donde comunicacionalmente sin duda es algo súper delicado porque claro estamos hablando de especies robadas claro a menos que digan sabes que mientras dure la investigación es mejor que esté fuera ahora yo pregunto mediáticamente canal 13 sí la Priscila Varga a mí me encanta verla en las mañanas en cuanto a que es una súper comunicadora todo lo que hay no hay quien anime la gala claro que esté a no sé no porque la Tonka tiene glamura además tiene un no si ella es y se maneja si tú me decís la gala la Tonka quien más está en canal 13 que puede ahora tendrán que ponerla si la sacan que sería lamentable pero puede ser tendrán que poner a la Priscila a la Priscila Varga claro bueno si hubo una emergencia vamos comerciales y seguimos conversando sí ok vamos chuta oye si tienen a la Cecilia Boloco exacto se me había olvidado toda la razón en de tú a tú exacto ahora ojo la Cecilia Boloco perdona Jordi la Cecilia Boloco entiendo entiendo que tiene un contrato por el programa de tú a tú y su contrato es con la productora que hace el de tú a tú no sé si con canal 13 bueno canal 13 la puede contratar por el programa La Gala ¿cuánto se demoran en sentarse en el look y le pagan ¿cuánto se puede hacer la gala? básicamente ahora lo que encuentro doloroso nosotros sobre la marcha ya estamos sacando a la tonca y claro me quedé pensando en comerciales la televisión es así la televisión nadie es irreemplazable y sobre todo si estás involucrado en un caso de reducción de especies La Gala es mucho vestido mucho diseño mucha joya y claro ahora no estamos poniendo insisto el caso hipotético que ocurra que la saquen ahora como tú decías Raquel si hace dos años pasó un episodio que era menos que esto la sacaron y la sacaron claro que oloroso ahora están los mismos ejecutivos o hay otro hay otro hay otro pero el mismo dueño sí que el mismo dueño claro que Andrónico Luxich ahora el punto es cómo cómo van a reaccionar los días que vienen más que más que la policía o más que los medios es cómo va a reaccionar ella porque quizás en algún minuto va a tener que hablar va a tener que dar declaraciones de esta yo por eso te decía que yo creo que la entrevista de ella si tú me preguntás a mí yo pienso que ella debería dar una entrevista más que en el departamento de prensa más que hacerla para un matinal perdón recordemos la entrevista que le hizo Pancho Saavedra ¿te acuerdas? ahora ¿se acuerdan cuando ella con Martín estaban partiendo el bienvenidos y Martín tuvo el episodio de estar de quedar detenido por supuestamente venir tomando con con resaca de alcohol y la tonka entrevistó a Martín esa vez para el bienvenido animan los dos el programa quizás sería súper bueno que alguien cercano a ella supongo yo Martín Martín es un súper buen entrevistador ¿cercano a ella? no, mejor Pancho no es cercano sí, pero son compañeros de trabajo pero no son amigos el que le haga 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 yo creo que Pancho es más amigo sí, Pancho es más amigo que Martín de la Tonka ya, no, eso yo no lo haría pero eso es ser compañero de trabajo y otra cosa es ser amigos el tema es que si tú le haces una entrevista tienes que preguntarle todo 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 porque es lo que la gente probablemente va a querer saber ¿caché? ahora es que la palabra es la confianza ¿en quién confías? ¿a quién le cuentas? pues yo a mi amigo yo a un amigo le cuento mi marido está pasando una situación difícil y yo me siento comprometido uno le cuenta a los amigos esas cosas ¿quién es la mejor amiga de la Tonka? ¿quién es? no sabes no, y si supiera tampoco lo diría no soy yo la indicada ¿cómo? ¿con quién? pero no son más de cuatro personas más tres ¿tiene amigos en la televisión? ¿amigos? ¿figuras públicas? ¿de pantalla? no ¿Pancho no es amigo? no ¿pancho no es tan amigo? o sea, es más amigo pero no es amigo íntimo no es el cercano cercano ya ay, qué doloroso porque ¿cómo cómo cómo desenmarañar esto como para tratar de Tonka es muy reservada es muy como para adentro con su gente y eso que tú estás describiendo ¿no será parte de estar sometida a un tipo de vida o a un tipo de relación donde ella no ha tenido carácter para pero ella está muy cómoda en la vida que tiene yo ustedes también han visto la Tonka se ve feliz su ciclo siempre ha sido muy cerrado muy cerrado ella no es de hacer fiestas en su casa ni mucho menos ahora yo te voy a decir algo esto lo digo a título personal pero si mi señora fuera una figura pública yo no y yo estoy involucrado en alguna situación como esta fíjate que yo saldría a hablar yo diciendo ¿saben qué? esto es un tema que me atañe a mí yo soy el que estoy metido en esta historia yo hice esto o no hice esto siempre cuando realmente seas responsable de algo que se te está acusando o no o no yo por favor les pido que en este caso cachai mi señora esté aparte aquel que está involucrado soy yo porque creo que sería bueno que Pariveta hablara o sea en este caso lo que tú has dicho no puede ser más más contingente o sea debería ser él el que no solamente dé la cara sino que le cubra las espaldas a su mujer si básicamente su mujer la persona le pega a ella directamente si él no es él no es el que sale en pantalla entonces yo creo que sería súper bueno a veces escucharlo y que él hablara y que diera su versión y que a menos que a lo mejor la PDI le diga acá o le vamos a pedir o sus abogados andas a ver esto porque de repente uno quiere hablar y los abogados le dicen no no es conveniente mantén silencio porque está en un proceso de investigación no es conveniente y tienes que quedarte callada nomás si el abogado te dice que no no ¿cuántas en la vida de ustedes en la vida nuestra cuántas veces hemos visto este mismo caso pero con personas que no son conocidas probablemente que tienen que pagar el pato porque su marido o estafó o estafondeado hay muchos errores económicos que se cometen y que la mujer muchas veces tiene que ser la que cierra filas con el marido porque muchas veces o el padre de su hijo el hombre al que ama aquí yo creo que está pasando esto la tonca está poniéndose al lado su marido y cerrando filas con él y hundiéndose con él siempre y cuando siempre y cuando la investigación sea favorable digamos para la justicia y no para Paribet ahí se estaría hundiendo pero si no estamos en un proceso de investigación lo que pasa es que esto ya es un daño irreversible esto ya lo que pasa hoy día es que en la carretera de la tonca genera daño eso es lo que me parece doloroso si la investigación ya es un daño el allanamiento es doble ahora yo yo quiero decir una cosa con respecto al yo sigo practicando a veces la trato de no sé si hay gente que está de acuerdo pero igual quiero practicar la empatía y ponerme en el lugar pienso lo que ha sido para la tonca abrir la puerta ver todo ese episodio y yo creo que ahí en eso yo de verdad que nada mandarle un abrazo un abrazo porque voy a pasar un momento muy este momento no es grato para nadie no y además creo que siempre hay un punto de reflexión que uno tiene con uno mismo más allá del cariño que le podemos tener a la tonca de repente ella quizá tiene que estar sola para decidir qué camino va a tomar de aquí en adelante porque probablemente en algún momento va a aparecer una chispa una luz que le indique que no tenga que ver con la versión de su marido que ella eventualmente tiene que tomar decisiones que tiene que ver con salvarse o con dar un paso al costado sí pero en dos años que empezó esta investigación ella debe estar absolutamente segura que Marco Antonio no tiene absolutamente nada que ver pero mira lo que acá pasa los días es muy dañino con su marido y está bien ella le cree 100% y por qué no es su versión y probablemente hay que ver lo que va a dictaminar la justicia al final si es solo el tema bueno nos separamos un instante y ya regresamos a tal cual un instante y ya regresamos